Joropo todo mundo captura y es que desde pequeñito lo bailo con sabrosura si se baila Joropo Joropo de millonuras y quiero que se lo gocen haciendo varias figuras para que esta congojado aquí le traje la cura Báilame este Joropito que este ritmo es de locura claro que si irá Joropo 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 así se baila Joropo Crellito y estilizado Con cariños a los tráqueos de miñano enamorado lo único y una criollita con su vestido florado Orgullosa de su raza marcando una escobillado así se baila Joropo Crellito y estilizado Acompañado a la bantona que queda mas alinhao pa que ustedes lo disfruten cuando estén emparrandado Y sea de los zapatillas que repite el entablao Así se baila joropo, joropo de carmetea Tiene la ciencia criollista de Simón y Dorotea Ancesto de mi folclor que se dieron la penea Demostrando estos joropos ya está hecha la tarea Así se baila joropo, joropo de carmetea Justo con el paladar como el que se pone galea Cuando se escucha sonar cualquiera lo zaratea La mujer va escobillando y el hombre lo zapatea ¡Ay mi vida! Dale guaya, dale guaya Dale, dale, compadre, no me la pares, no me la pares, no me la pares La pareja se está bailando Así se baila joropo en Colombia y Venezuela Se fue por otras naciones, la vaina se puso buena Lo están bailando los niños del anciano con la abuela Y como si fuera poco lo dictan en las escuelas Así se baila joropo en Colombia y Venezuela Y yo que vivo cantando porque lo llevo en las penas Les traje mis zapateos para que calienten la suena Esto si es puro joropo cuando la cotiza suena ¡Ok, ok, ok!